Víctor Hugo Méndez Beltrán Un saludito que no me ha pedido él personalmente Pero sí me ha pedido su tío Shock Dark Anime Que dice que le hace mucha ilusión Que le mando un saludo a su sobrino Víctor Hugo Bueno, pues nada, ahí mando el saludo Y además le dedico el capítulo Bueno, decir que he estado jugando un poquito fuera de cámara Ya sabéis que nosotros que nos quedamos aquí A empezar el capítulo 6 Patio principal, hemos llegado amigos Al castillo de los vampiros No esperamos más tiempo Despite his best efforts to try entering the castle unnoticed The vampires know that Gabriel is coming Night is fast approaching And soon he will have to use all his wits and powers To defeat what nightmares inhabit this place of death and decay His strength grows by the day And yet his hate intensifies deep within Bueno, ahí veis a Gabriel En una situación un poco delicada Estamos colgados de la cadena Ya sabéis que en el capítulo anterior nos quedamos en el acceso subterráneo al castillo Que es por donde vamos a llegar a estar aquí Bueno, como os he comentado He estado jugando fuera de cámara He aumentado Ahí no sé si lo veréis Sí, la barra de vitalidad Vale, he conseguido algunas gemas verdes Así como la barra de magia oscura Roja Que también he conseguido unas cuantas gemas Y la hemos aumentado Ahí veo un alijo Yo lo llamo así A estos sitens, a estos objetos Son como bolsas grandes Supercargadas Bueno, de armas secundarias En este caso de la Creo que el agua bendita Que llevamos cuatro ahora mismo Lo que se ha mejorado es la capacidad de llevar dagas Y de hadas Que ya podemos llevar En el caso de las dagas Pero un montonazo Como, no sé Como en las veinte o por ahí No recuerdo las niñas Bueno Ahí veis la entrada al castillo Totalmente impresionante Vale, antes de activar eso Vamos a mirar por aquí Por si hubiera algún Algún caballero de estos Compracamino O bien con alguna gema Que nos pueda hacer Vaya Tenemos invitados, amigos No sé si directamente Deshacerme de las armaduras Vale Tranquilo, Gabriel Tranquilo Quieto Vente, para acá Y dame otro escudo Condenado Eso es Bueno Ahora lo que tenemos que hacer Cuidado Es quitarle el escudo a la otra Que es lo que nos puede fastidiar un poco No sé si realmente el agua El agua se agrega Les hace algo a estos bichos Uf, más bien poco Que todo lo parado Cuidado Venga Vamos Tira, Gabriel Y déjale sin escudo Perfecto Venga Ahora vamos a echar cuentas Quietos Venga Ya las tengo las dos calentitas Vamos a empezar por esto Venga Quítale lo que tenga ahí Corazón Venga Tira fuerte, Gabriel Vamos a hacer puñetas Vamos a poner un poco de vida Eso es Y ahora Fuera Puñetas Un poquito de magia Cristales A tope Completo Por lo que veo Venga Agua Endita No sé si hay más esta parte La entrada al castillo Es simplemente espectacular Espectacular Fijaos Bueno Esto estará lleno de vampiros El castillo este Vale La puerta está cerrada ¿No? Por lo que veo Sí O sea Solo puedo entrar Por la trampilla Que he abierto Muy bien Quería asegurarme Para abajo Vale Estamos en... ¿Dónde estamos? En una especie de sótano ¿No? O marmorra O algo así Bueno Veo restos de esqueletos Imagino que se animarán ahora En breve Hablando del rey de Roma Vamos a empezar Un poquito de agua Enquieta Que sé que le gusta A los esqueletos A ver Vale Espérate un momento Hay que despachar a estos golfos Vale Voy a centrar en el otro A ver Quieto Eso es Bueno 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 Dos vampiros Tirando de... No sé ¿Qué es? Una cadena ¿No? Que levanta algún puente O algo ¿Qué me mandan? ¿Más gentuza? Muy bien Vale Genial Mira ¿Sabéis lo que digo? Que me estáis saltando mucho Venga Que vengan Y que limpien aquí Perfecto Sí, sí Seguir tirando Seguir tirando Bueno Bueno Está claro Que a los amigos Lobo Hay que darle mucha caña Espera Vamos a ver Si me puedo quitar Primero El puñetero esqueleto Ya lo sé Que Todo lo derivan La puerta O sea La pared Pero primero Me tengo que quitar Es que Condenado Que rápido es Ven aquí Ven aquí Eso es Venga Digo A lo mejor Le rompo el golpe No Entras Voy a llamarle a nuestro amigo Lobito A ver Cuidado con el esqueleto Que se transforma En un remolino A ver ¿Dónde está nuestro amigo El esqueleto? Quieto A ver Fuera Adiós esqueleto Acabemos un poco de magia Y a ver Que pasa contigo No le mates No le mates No le mates No le mates No le Vaya No sé muy bien Que he hecho ahí He lanzado algo A ver Estás muy pesadito Hijo Vale Quieto 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 Vale Eso Venga Ya tenemos El control Del cuerpo Vale ¿Qué tenemos aquí? ¡Hombre! ¡Vampiros! Montados En el lobo Este gigante A ver ¿Qué hacen? Pues No es por nada Pero Creo que hay pocas Pocas probabilidades De que aquí Los colecas Hagan algo Vale Solo me viene bien Para subir aquí No puedo hacer nada mal ¿No? Me ha dado un cristal Bueno pues mira Vamos a despachar Espera Que he dejado algo Tres hadas Perfecto Esto no podemos hacer nada Cuidado Sin carte ¿Eh? Gabriel Vale Ahí tampoco puedo hacer nada ¿No? Vale Pero he visto El cristal ¿Eh? Que es lo importante Que no se nos pase Mira Y aquí hay un caballero caído De estos Con un pergamino Vale A ver Venga Cogemos el cristal Imagino que si me caigo abajo Como no tengo posibilidad A ver Mira allí veo Otro caballero caído abajo No lo he cogido Cuidado Esto lo voy a despejar yo En un momentito Cuidado Hay que bajar por aquí No hay otra Vale A ver Vamos a ver Por ahí para subir Por aquí Lo que pasa que si sigo por aquí Me estoy yendo a otra zona Y me he dejado cosas por ver Así que de eso nada Demos la vuelta A ver Sube Si me vuelve a salir el lobo Pues que me salga Es que no me quiero dejar el Pergamino O la gema Que tengamos ahí Del caballero Por cierto Me dijo algo De derribar una pared De abajo Pero aquí no hay nada Ahora saldrá el lobo Imagino Si Otra vez Lo pesado de los vampiros Abren la trampilla Vamos a pasar un poquito Del lobo Este sale muy bravo Sale de los toriles Pero muy bravo Coge eso Venga Otro pergamino Perfecto Venga a ver Donde están los amigos Buena, buena, buena Buena, buena Ahí va Casi le hago un combo Ahí Estupendo Estas muy pesado Macho A ver Necesito cargar magia De esta Vamos a cargar de lado No se acerca el lobo Genial A ver Venga Permíteme cargar toda la barra Cuidado Cuidado Vamos a aprovechar Eso Para notar eso Y coger aquí Lo que tenga Mira Una gema de vida Estupendo Otra vez Condenado He cogido el pergamino He cogido Lo de la pared Aquí no hay nada más Esto no puede romper Para debes Así que A subir No se si me saldrán Otra vez Los dos vampiros Que estaban ahí Abriendo Si Fuera Vale No puedo hacer nada Es que tengo que eliminar al juego Por aquí Espera un momento Ahí no hay nada Mirando Todavía no nos dejemos nada Por ahí De donde he venido Si Esto debe ser algo así Como las catacumbas del castillo O algo así Uff Tenemos esqueletitos Menos mal Que tengo Bien de agua vendita Para Despacharles Como dios mal Venga 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 ¿Cuántos hay? Solo dos ¿Qué para dos? No hay tres Bueno Entonces sí La conquista Vale Acordaros que los esqueletos Hay que rematarlos Bueno Algunos Estos han caído fulminados No ha hecho falta ni remate Vale Perfecto Venga Ahora vamos aquí Vale Aquí no hay ninguna pared De las que se caen ¿No? Tampoco hay ningún caballero Muy bien Pues de magia voy hasta arriba Pero aún así Voy a meterme una sobredosis Y nos vamos llenos Totalmente Perfecto Venga A ver A ver Mirando bien por aquí Sí Murcielagos y tal Pero Vale Venga Larga Que viene menos Tengo que conseguir Munición Para las armas secundarias Que voy bastante tieso Espectacular Espectacular El castillo Espectacular Macho Fijaos Espectacular La verdad Bueno Patio principal Una de una No se nos ha escapado Muy bien Bueno Tenemos muchos puntos ¿Vale? Porque como os he dicho He estado yo jugando Rejugando los niveles Para Conseguir Las mejoras Vamos a ver Movimientos avanzados Golpe de salto mortal Lo que pasa es que esta técnica No es que me llame mucho La verdad Prefiero gastarlo en un poder de reliquia De los que haya buenos Bueno hay varios Mira Cadenas erosivas Con la magia luminosa Guardado Uff Esto está muy bien Venga Vamos a comprar esta Cadenas erosivas Y puedo comprar también Llama de la sombra Con la magia oscura Compramos también Perfecto Bueno Podemos continuar Jardiner del castillo Voy a desordar Con las estatuas Necesito munición Para las armas secundarias Cuatro hadas Nueve dagas Bien 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 Vale Solo tengo Cuatro viales De agua y vida De momento Vale 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 Mira A ver si llego A ver si llego a coger Las hadas Pues parece ser que no Donde demonios están No No llego a cogerlas No sé muy bien Porque han salido Disparadas para allá Pero no puedo cogerlas Ahora Bueno Venga Continuemos A ver estos jardines Que bueno Ahora mismo están Presa del Del frío invierno A ver Que es lo que ha salido Por ahí Que demonios es esta criatura A ver Que demonios eres tú Ahora Hace opoñetas ¿Puedo bloquear La ficha de un enemigo? La mandrágora Ja ja Dificulta baja Bueno Pues a estos bichos Les hace mucha pupa Sobre todo el agua bendita Muy bien Eh Eso es Un montón de ellos Casi es mejor Cogerlos así Y rematarlos Eso es A ver No duran nada Realmente dos latigazos Con la cruz Y se van a hacer puñetas Vale Cerrado Por ahí no puedo continuar Por aquí Parece ser que sí A ver ¿Dónde me lleva esto? Mira Ahí tenemos algo Con lo que hay que interactuar Vamos a gastar De vez en cuando Alguna guagandita Eso es Y así me quito varias Eh A ver No, no puedo ¿No? Necesito No Pues parece ser que no Hay que hacer otra cosa Venga A ver si me dejan estos pesados Venga Perfecto Mira, mira lo que había aquí Otra gema verde Estupendo Tres tenemos ya A ver Vale Se ha ido la música Lo cual quiere decir Que de momento Estamos tranquilos No podrás saltar Esta distancia Por ti mismo Con lo cual Tendríamos que hacernos Alguna montura Imagino ¿No? Una montura Pero ¿Cuál? Bueno Muy laberíntico ¿Eh? Todo este nivel Vale, vuelvo a salir Aquí al principio Muy bien Ahora vamos a ir Por aquí Me voy fijando En los sitios En los que he destruido Las estatuas Ahí no hay nada Ahí tampoco Eh, aquí hay algo ¿Esto qué es? Se puede mover ¿No? Vale Me he quedado sin magia Lo que pasa Que ahora Puedo Vale Puedo apoyarme Pero antes de subir Voy a investigar La zona donde estaba Esa especie de columna Vamos a ver Si por aquí Hay algo interesante Mira Hadas Seis Vale Pues nos queda Mirar por aquí Sale el mismo sitio ¿No? Sí Vale Bueno Lo importante No avanzar Sin dejarnos Nada Vale Hasta allí Tengo que llegar Sube Ahí hacia atrás Imagino Sí Eso es Este no se puede mover ¿No? Oigo ruidos Como unos rugidos Por ahí de fondo Vale Mandragoras ¿No? Vamos a despacharlas Como Dios manda Eso es Estáis muy pesadas ¿Eh? No os torbéis Vale Aquí necesito una montura Seguramente sea una araña ¿Eh? Pero a ver Donde demonios Encuentro la araña A ver Por ahí Por ahí A ver 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 Que la nervigas Anda Eso Hacer puñetas Magia Magia roja Que es lo que nos ha Falta ahora A ver Hay alguna araña Por aquí A ver A ver A ver Pues parece Parece que no He oído algo Vaya 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 Hablando el rey de Roma A ver ¿Dónde te pones? Cuidado No nos puede morder Que tal Por cierto Ya hará algo Mira 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 Como No Parece que no No se centra De nada Dos golpes Y moviéndonos Cuidado 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 No nos puede morder Que si no Nos envenena Eso es ¿Dónde da? Mira Me ha echado toda la araña Eso es Y vamos Acaba de darle Para acá Sin vergüenza Vale Bueno Pues ya tenemos Nuestra montura araña Por ahí parece Que no puedo tomar ¿No? Que bruta Es la araña Como se lanza ahí Y hace la carga Espectacular Bueno Por aquí Yo no sé Si lo había mirado Todo Si por ahí pasé Me fui por ahí Vamos a revisar Mira Ahí tenemos Mira Ahí tenemos Un guardia Un caballero Caído de esos Venga Vamos a abrir aquí Perfecto Puerta abierta Esto me comunica Otra parte del jardín Y por aquí He pasado antes Que estaba esa puerta cerrada Me acuerdo Vamos con la araña A la zona Donde podíamos acceder Pero no teníamos Los medios Eso ya lo vimos Concretamente era A ver Por ahí No Saltamos al otro lado Es por el otro lado Vamos por aquí No No es por ahí Es por aquí Justo por donde hemos venido Sí Esta puerta ya la tenemos abierta Ahí está La guardia Ahora Ahora nos atacaremos A coger Vale Esta es la puerta También abierta La vamos a dejar Perfecto Vale Por ahí podría pasar Correcto Vale Ahí no había nada A ver Lo que quiero ver Es donde demonios Mira Ahí está Vale Esto es muy laberíndico Eso es Bueno pues De momento Ya no necesitamos araña Así que Ahí es historia Colega Podemos pasar Por la tela de araña ¿No? Sí Despacio Sin caernos Mira Tenemos además Un caballero caído Ahí también Con un pergamino Ah La pista para resolver Un puzzle Todos los inicios Apuntan a esta extraña fuente Pero no puedo encontrar La llave del castillo Por ninguna parte Tan solo esta inscripción Te ha llevado a la roca Pero es un sinsentido Solo cuando las tres Miren al centro Podrás ver a la reina Quien espera dentro Muy bien Solo cuando las tres Miren al centro Vale A ver Gira a la derecha A ver No recuerdo muy bien Como era este puzzle Vale Cada vez que giro Una por lo que veo Gira a la derecha Lo he hecho La verdad que Un poco de coña Has conseguido La llave vampírica Estupendo Vale No hay nada más ¿No? Sin caernos Gabriel Por aquí Vamos a coger Suena Suena música Que mata A ver Otra araña De esas Si Nada caña No pasa nada Nada caña La araña Ahí va No pasa nada Amigos Moviéndonos Moviéndonos Nunca estando Quietos en el mismo sitio Porque ya Bien no lanzas Se ha quedado Vale Ahí va Condena Venga A ver Que haces Uy Si te cazo Ahí Vamos Que estás gritando Nada más Si Perfecto Venga Ya tenemos Futura Muy bien Mira Por cierto Por aquí No puedes pasar No No sé Que por ahí No hay nada Vamos Por aquí Con la araña Por aquí Vi Había un caballero ¿No? Por aquí Si Bueno No te necesito De momento A ver Que tiene Este caballero Pergamino Muy bien Vale Oigo algo Como unos guiñidos Vamos a pasar por aquí Primero A ver Lo que pasa Que No sé si me he dejado algo Por aquí está la salida El nivel A ver Efectivamente Por aquí Era la salida Del nivel A ver Hay que poner aquí La llave vampírica Vale Pero antes de salir Del nivel Vente para acá Gabriel Vale Porque creo que Con esta llave Ya podremos entrar A las puertas Principales Al interior Del castillo Vale Vamos a mirar Lo otro que habíamos Abierto El otro camino Porque abrimos Dos puertas Me parece Que nos dejamos Algo por mira Por aquí Algo me dice Que sí Que nos dejamos Algo Vamos a mirar Vale Si son más dragora Voy a pasar De ellas Directamente Porque no me aportan Nada Mira Aquí por ejemplo Nos íbamos a dejar Algo Menos mal Que me ha dado Por volver Perfecto Mira Otro caballero A ver Estoy aquí Repartiendo Más nada Hombre Vale Esta pared No se puede romper Y esta de aquí Tampoco Vale No lo indicas Eso es Que tan Vale Tengo un montón De hadas Mira Otro caballero Casi no lo dejamos Vale 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 Ya sabéis Que yo dejo Un poquito Los textos Pero si alguien Los quiere leer Simplemente Que le dé Al botón De pausa En el vídeo Y así Podrá hacerlo Ven para acá Cé puñetas Vale Es que Tardo menos Lanzando una guavendita Vale No hay nada más Eso es A ver Por aquí No había pasado yo Están muy pesadas Las madrágoras Muy pesadas A ver Vale Por ahí sigo dando vueltas Yo creo que ya lo tengo todo mirado Creo que no me he dejado nada Creo Creo Luego veremos A ver Si me he dejado algo O no Esto es muy laberíntico Esta pared Nada ¿No? Vale Pues venga Pasemos por ahí Con la llave vampírica En nuestro poder Podremos abrir La puerta Al castillo Ah mira Donde hemos salido Estupendo Os acordáis de este sitio ¿Verdad? Mira Aprovecho también Que estoy aquí No solo para derribar Algunas tatuas Sino para coger algo de vida Aunque estoy lleno Prácticamente Venga Sube Sube No sé si saldrán En las armaduras Si salen Las rocañas No salen No No Mira Vagas Dieciséis Vale Bueno Pues ya tenemos la llave Vamos a colocarla En su sitio Bueno Bueno Pues nos hemos dejado Una gema roja Increíble En algún sitio estará Vale Vamos a ver habilidades No sé si puedo comprar algo Con dos mil setecientos Creo que había sido Puña de avalancha En el aire L2 Y mantener cuadrado Venga Pues lo vamos a comprar Puña de avalancha Perfecto Muy bien Vale Pues no hay nada más que mirar Sigamos Y buen punto Y buen punto donde dejarlo Aquí amigos Salón del castillo Aquí nos vamos a quedar Como siempre digo Gracias por pasaros amigos Gracias por echar Un minutillo Viendo mis vídeos Ya sabéis Seguimos el próximo día Con un nuevo episodio De este Castlevania Los Osado Que bueno A mi me está encantando Volver a jugar Es un jugazo Me encanta Nada más Por mi parte Mandaros un saludo Cuidado mucho amigos Gracias por ver el video